¡Hangar! Espera, espera, espera. ¡Hangar! ¡Hastinada! ¡Retire tu ofensa y bajaré mi fila! ¡Hacia adelante! Y os miráis. A la vez, ¿vale? ¿Pero con cariño o...? No, miraros con... ¿En serio? Movimientos despacio. Levántala. Ahí, ahí, ahí. No, no, pero no mueve las manos. Eso es verdad. No mueve... Es... ¡Mira otro! ¡Actuad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Volta, el canal! ¡Vamos a volver! ¡Noscríbete al canal! Gracias por ver el video